Viejo, besito pa' acá, besito pa' allá. Uy, ya que anda pa' allá. Venga, mi hija, cojámosla, cojámosla así. Cojámosla contra la pared. Y le decimos que iba a ver, mi hija. Tome una decisión. ¿Se queda con este o conmigo? ¿Ah? Va pa' eso. ¿Listo, mi hija? Mete, mete. Martincito, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cieco, ocho años? Yo creo que más, ¿sabes? Entonces, ¿qué, Conradito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto, perfecto, sentémonos. Bueno, ¿no vas a empezar a pedirte algo, no, Conrado? Si no vinimos a hablar, pero no vinimos de parranda. Yo te conozco. Mi hermanita parece mi esposa. Empezó la controladera. Bueno, yo creo que deberíamos empezar en materia, ¿no? A ver, primero que todo, quiero que lean esta carta que mandó Pepe. Y quiero que la lean muy cuidadosamente. Escuchen lo que Martín tiene que decirles. ¿Y qué es lo que nos tienes que decir? ¿Le pasó algo a Pepe o qué? No, 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 no. No, Pepe está bien. Básicamente, lo que tengo que decirles es... Es otra cosa, pero con esta carta quiero demostrarles que pueden confiar en mí, como siempre. No sé si ustedes saben, pero se supone que yo en este momento debería estar en la cárcel. Lo que pasa es que unos agentes de la DEA me dejaron salir para venir aquí a hablar exclusivamente con ustedes dos. No me digas, pues, que las cárceles de Estados Unidos son como las de Colombia. Que uno puede hacer lo que le dé la gana. Pues, no, 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 Chito, no. No, al contrario, esto es un caso excepcional. Lo que Pepe quiere que ustedes hagan es... ...que se entreguen a la DEA. Obviamente, ahí no solamente le estarían ayudando en el proceso a Pepe, sino que estarían ganando puntos para el proceso de ustedes mismos. Una cosa es que ustedes los capturen y otra cosa es que ustedes se entreguen voluntariamente. Ahí está pintado ese pulicagao. Mira, Martín, ni Conrado ni yo nos vamos a entregar nunca. Primero, porque a mí no me pueden probar que tengo negocios con el narcotraje. Amparito, no sea ingenua, por favor. Y segundo, porque lo único que hace falta es que el patichueco ese de Mario esté tres metros bajo tierra para que nosotros podamos volver a Colombia. Y ahí sí, el cabo y yo vamos a ser amos y dueños de la región y ahí no hay DEA ni nadie que vaya. Ya. ¿Y vos, Conrado, qué pensás? Pues... A mí no me disgusta la idea, ¿sabes? A ver, señorita. Nosotros estuvimos ahí reunidos y tomamos una decisión. Escoja. O este señor o yo. ¿Cómo así que es coja? No entiendo. O sea, como en el villar, mija. Las calvas, vea. O las peludas. Pero las dos no. ¿Cómo es? ¿Qué? Muy fácil, tiene que escogerlo. Lo escogí a él que usted ya vio cómo es. Como escoge a mí. Un hombre que te va a escuchar, te va a proteger. ¿Cuál es que era el otro tiso? Bueno, llámame, ya, escoja. Yo no entiendo por qué escoger. No sé si supone que somos amigos. ¿Amigos? Amigo el ratón del queso, mi amor. No, no. No, aquí, amigo, vea. Yo no le voy a gastar a usted cinco horas de mi precioso tiempo. Dos botellas de Naflo Special. Para que terminemos aquí como amigos. Amigos ahí. No, señora. Cogiendo a ver. Ay, no, miento, hombre. ¿Por qué me ponen en esta situación tan maluca? Qué pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. Y nosotros lo que es vicio lo vamos sacando. Así que decida, mija. O este mal, o Jonathan. Pues yo sí va a estar muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho los dos. ¿Qué va a caer? No, los cadenas se abrieron del parche. Por esta zona no están, patrón. Hijo de madre. Déjame eso, déjame eso. Déjame eso. Es que ni Conrado ni la señora Amparo. Los patrullé por todos lados. Nadie da razón de ellos, patrón. Eso fue que olieron el peligro y se pisaron. El cabo les avisó. Pues después de lo que le pasó a Jaimito, que se iban a quedar por acá. No sabes las ganas que tengo de entrarle a esa señora. Es que es mucho el daño que nos ha hecho. Primero don Julio, luego Francisco José, después Samuelito. Y para colmo amante mi peor enemigo, no. Para mí que pegaron fue para la costa, patrón. Pues le voy a pegar una raspada bien áspera a toda esta región. De pronto están por ahí caletos, ¿no? Tío, voy a averiguar con los empleados para ver si saben dónde están los patrones. Ahí sí la veo grave, patrón. Nos dejaron fue el chis, pero... Eso es lo que hay que averiguar. Ay, madre pierna. Sábrale un cal florido del riachuelo. ¿Quién me va dando un pájaro amarillo? Se agarra el colorito. Lleva, lleva. En su piquito el primer besito. ¿Qué me diste que se perdió en la llanura? Conrado, ¿por qué no se callan? Que está haciendo el ridículo. Dejé, mi amor. Y no he terminado de hablar con el fresito. No, es que ya no tenemos nada más que hablar. Mire, Martín, yo le voy a decir esto una cosa. Una cosa es que nosotros a usted lo bloqueamos por todo el tiempo que estuvo con nuestra familia. Pero otra muy distinta es que contemplemos la idea de entregarnos a la DEA. Espera, Amparito, yo lo único que le pido es que lo piense. Dese cuenta cómo están las cosas. Pepe lo está esperando una condena de quién sabe cuántos años. Vea a toda la gente que están extraditando por allá en Colombia. Ustedes tienen la oportunidad de entregarse. Créame que tarde o temprano los van a agarrar, Amparito. Y una cosa es pagar una condena por entrega voluntaria. Y otra cosa es pasar 30 años o quién sabe más cuando los pidan en extradición. Pero es que eso no va a pasar. Porque es que mi único delito es tener familiares narcotraficantes y por eso a mí no me pueden acusar. De una vez le digo, Martín, conmigo no cuente, ¿oyó? Conmigo quién sabe. Yo lo único que sé, lo que tengo seguro, es que estoy que seguirlo conversando. ¿Usted está borracho? ¿Está borracho? ¿Sabe qué, Silvio? Ayúdeme a montarlo en la camioneta. No, 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 yo te voy a cagar con borrachos. Además no está borracho, está esprendido. ¿Eso es cierto, es cierto que no estoy borracho? Esto que no, pues, es... Bueno, ¿qué? ¿Viene o no? No, te esperamos antico, mi amor. Ay, entonces quédese, quédese, usted verá cómo llega a la casa. Hasta luego, Martín. Muchas gracias por el ofrecimiento, pero no. Y cuídese, ¿oyó? Que hay mucha gente en Colombia que lo quiere muerto. Yo voy a comer calladita, ¿oyó? ¿Gusto verte, Amparito? Tranquilo, no le pare bolas. Si como está separadita del Milton, tiene las hormonas del malgenio alborotadas. Yo creo lo contrario, yo creo que porque está con el cabo se cree invencible, hombre.